¡Ay, calor! ¡Al calor! ¡Por aquí! ¡Por ahí! Oiga, da vuelta la chuflayera para el lado de allá, mira que me pegaste un damajuanazo de gas y me dais vueltas, te voy a contar. ¿Sabes que estáis equivocado, chico? He tomado repoco. Si es el cigarrillo, estoy fumando mucho. ¿El cigarrillo? ¿De cuáles estáis fumando? Estoy fumando Luqui. ¿Luky Trey? No, Luqui me convida. Le estáis poniendo mucho entrepérez y bigote, flaco. En el comeón no te soltáis de la garrafa, sí. Te está aloreado. No, no es que yo estoy como los de tu familia, po. ¿Qué le harías sacar a mi familia? En mi familia no hay ningún aficionado al trago, gancho. Eso sí, gancho. En la familia del chico no hay ningún aficionado. Son todos profesionales. ¿Qué le parece? Y ahora un traguito de chicha de curacabino. ¡Eco la final! ¡Una parejita! Oiga tía, ¿dónde está la chicha? ¡Me ajo el caer, religita! ¡Ya, ya, ya! ¡Una pareja, güey! ¡Aunque sea una pareja de maravineros! 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 Ay, 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 también la vela, se duró la cantora, ay, 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 todos pa' fuera, se acabó la chiquita, ay, 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 también la vela, todos pa' fuera, sí, ay, 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 chiquita y con ella, a la mujer celosa, ay, 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 pa' los con ella, se acabó la chiquita, And your dad is for some of the free time.